Hola, mi nombre es Wilmer Machaca, quiero compartirles el siguiente video corto, principalmente motivado por una preocupación que tengo, pero que seguramente también muchas personas también lo tienen y que se debe a lo que está pasando en estos momentos en el país, es decir, un nivel de confrontación, un nivel de conflictividad que nos está llevando a una confrontación en las calles entre unos y otros y en algunos casos con saldos lamentables. La conflictividad sobre todo que ha estado siendo exacerbada, impulsada, difundida a partir de desinformación que está circulando en plataformas de redes sociales en Internet. Cuando se habla generalmente de desinformación, uno generalmente lo vincula con plataformas, medios, en este caso fanspace falsos, cuentas falsas, perfiles falsos o cuentas partidarias que van difundiendo información falsa con el objetivo de manipular la opinión pública, ya sea para intereses políticos o partidarios. En este caso, lo que les voy a hablar y el ejemplo que les voy a dar es de desinformación a partir de medios de comunicación, en este caso oficiales tradicionales, entre comillas, serios. Medios que han estado difundiendo información falsa, no única vez, sino muchas veces. Es decir, este es solo un ejemplo. Un ejemplo que hace notar que un hecho pasado ha sido difundido como un hecho reciente. Un hecho que se dio el 11 de octubre, fue difundido como si fuese un hecho en el 8 de noviembre. 8 de noviembre que empieza el paro cívico multisectorial, que se lo ha llamado también, y que ha sido difundido por distintos medios. Pero para iniciar, veamos el video en su fecha original, a partir de una página de un periodista, en este caso que no puede generar susceptibilidad, está en su muro, está la fecha ahí, 11 de noviembre. Para comparar, veamos el video completo y después vamos comparando que ese mismo video se ha ido compartiendo en otra fecha como si fuese reciente. ¡Cirme, firme, firme! Bueno, ese es el video del 11 de octubre. Ahora veamos que ese mismo hecho ha sido compartido por otros medios el 8 de noviembre. En este caso, los tipos de Cochabamba, que lo ha compartido y lo ha eliminado. Por cierto, ha estado colgado gran parte del día. Otro medio, en este caso es ANF, también que lo ha compartido. Dice, son obrajes, la paz, ciudadanos que bloquean. Esto todavía no ha sido eliminado, sigue colgado en su página, así que podemos corroborar, por ejemplo, la fecha. Entonces, veamos la fecha, ahí está. Es decir, como pueden ver, ahí dice ANF, Noticias Fides, 8 de noviembre, está ahí. En la zona de obrajes de la paz, ciudadanos que bloquean, protagonizan enfrentamientos con los que se echazan la medida de presión. Dice, video, agencia, marcas registradas. Para verificar que es el mismo hecho, podemos reproducir algo del video. Es el mismo video, como habrán visto. Pero también hay otras medias que han ido difundiéndolo. En este caso, página 7. Página 7 es interesante porque lo ha eliminado también, ahí ven, 8 de noviembre. Página 7 se ha dado la tarea de editar el video, es decir, lo ha producido. Pero aunque lo haya abusado de su página, el video ha sido descargado por muchas otras páginas, cuentas, y aún sigue circulando, quien quiera buscarlo puede ir a encontrar. Bueno, veamos cómo lo ha editado el video página 7, un poco. ¡Cierna, cierna, cierna! ¡Cierna, cierna! ¡Cierna! Aquí señalar que, tanto como en los tiempos, como en página 7, no importa que lo abusen, es decir, ya ha generado tráfico, ya se está difundiendo, es decir, ya se está desinformando, no solamente los usuarios que han ido compartiendo el video, han ido descargando, sino que otros medios lo han tomado como fuente. Es muy posible que esto ya esté circulando también en grupos de WhatsApp o en distintas cuentas. También, no solo medios, sino también periodistas, en este caso Fernando Cortés, Amalia Pando, cada quien con distinto encabezado, han ido compartiendo este hecho pasado el 8 de noviembre. Por ejemplo, Fernando Cortés titula, enfrentamientos en obrajes por bloqueos. Amalia Pando dice, violencia en la ciudad de La Paz, obrajes cerca de la Universidad Católica. También, los nuevos medios digitales han estado compartiendo esta desinformación, por ejemplo, está Guaranoticias. No son los únicos, solo he querido ejemplicar con unos cuantos, hay muchos más. Pero lo que importa es reflexionar lo siguiente. Muchas personas con tanta desinformación que va circulando en las redes sociales, ya sea por Facebook, Twitter o WhatsApp, generalmente trata y busca en los medios tradicionales, oficiales, en los medios de comunicación con bastante trayectoria, el de buscar y de tener una información lo más certera posible y lo más sigurosa posible. Lamentablemente, esto no está sucediendo, ya sea de una manera intencional o de una manera no intencional, pero los medios de comunicación, con el ejemplo que les he mostrado, no es el único, como les he dicho, hay muchos más, están desinformando. Voy a tratar de compartirlos próximamente, si da el tiempo, otro tipo de ejemplos, pero si quieren pueden ir un poco compartiendo este video para un poco ir ayudando a la gente que reflexione y que un poco vayamos aunando el nivel de desinformación que va circulando en estos momentos. Bueno, gracias por ver el video y bueno, hasta otro momento. Gracias por ver el video.